Hola a todo el mundo, bienvenidos nuevamente a la Stray Paper Mario The Origami King. En el último episodio derrotamos a la Papa Elemental de Hielo, que fue más sencilla que las otras, y hoy tenemos dos pruebas de la Trifuerza por hacer, y quiere estornudar, pero no sale el sechazo estornudo. ¡Vamos allá! Protón equivocado. ¡Vamos al Templo de la Sabiduría! Esta es la prueba de la sabiduría, supera tres desafíos para obtener el orbe sagrado. ¿Quieres comenzar a la prueba de sabiduría? ¿Qué significan esos símbolos? Sí, no, bien y mal. Ah, ya sé, ¿verdadero o falso? Pues ya está, hemos resuelto el misterio de los simbolitos. ¡Prueba superada! ¡Estaba chupada! ¡Que comience la prueba de sabiduría! Puedes responder a cada pregunta con verdadera o falso marcar tu respuesta dentro del tiempo disponible. ¡Primera pregunta! ¿Cuatro fueron las tortujemas que Mario puso en el cuatro...? No, eran cinco. ¿Estás realmente seguro? ¡Eran cinco! ¡Has follado! Regreso a la entrada y vuelvo a intentarlo haciendo use. ¡Vaya! ¡Que comience la prueba de sabiduría! ¡Otra vez! ¡Primera pregunta! ¿La última parada del paseo turístico por el río es el mon...? Eh, no. Es... El... ¿Cómo se llame? Donde atraparon a Olivia. El Barranco Barrascoso. ¡Correcto! La última parada del paseo turístico es el Gran Cañón de Cartul... ¡Pues eso! ¡Gran Cañón de Cartulina! ¡Barranco Barrascoso! ¡No hay mucha diferencia! Oye, va a ser eliminado. ¡Shh! Muy bien, puedes pasar a la siguiente fase. ¡Segunda pregunta! El Parque Samurai tiene un dojo, una torre y un teatro. De los lugares mencionados el teatro es el mayor. Eh... Pregunta trampa. El teatro es una torre. Verdadero. Pero solo porque el teatro... Es el castillo. Que es el edificio más alto. ¡Fuck! ¡Esa pregunta tenía trampa! ¡Era una pregunta trampa! ¡Odio ese tipo de cosas! ¡Ah! Donde se hacían las obras del teatro no era una torre, era un castillo. Si la prueba resulta muy difícil se te puede prestar ayuda. ¡No! ¿Y si la prueba de sabiduría se vuelve menos atiguosa por tres mil molas? ¡No! ¡Sí! Esa pregunta tenía trampa. No era una torre donde estaba el teatro. ¡Cambiante la prueba de sabiduría! Para responder acá... ¡Venga! ¡Primera pregunta! Los dibujos que se ven en la planta baja de Torre Vista eran unos champiñones y una manzana. ¡No! Juraría que había un plátano. Voy a perseverar. ¡Correcto! ¡Eran champiñones y un plátano! Hace más de un mes de que jugamos Bellavista. Segunda pregunta. En un autobús viajan doce pasajeros. Si cinco se bajan, quedan siete personas a bordo. ¡No! ¡Quedan ocho! ¡Queda también el conductor! ¡Quedan siete y el conductor! Ahí no te pillaron, eh. ¡No! Ahí no me pillaron. Porque esa era deliberadamente una pregunta trampa. La otra pregunta trampa era... De... Yo qué sé. Voy a culpar la traducción y ya está. Ahí me quedó tan mancho. ¡Correcto! Hay que contar al conductor que también no es una persona. Quedaría mucho. Pues pasará la siguiente fase. ¡Oh! ¡Tercera pregunta! Solo una de estas estatuas dice la verdad. Hablar con las tres para descubrir cuál de ellas es. Entonces... B... ...miente... Yo digo la verdad... A... ...miente. Entonces, si A miente, quiere decir que A dice la verdad. Si A miente, A dice que B miente. B dice que él dice la verdad y C dice que A miente. Si A miente, quiere decir que A estaría diciendo que B dice la verdad. Y B está diciendo la verdad, que no es cierto, porque eso quiere decir que C también estaría diciendo la verdad. Si B dice la verdad, quiere decir que... La respuesta correcta es A. ¿Lo puedes explicar? Lo estaba intentando, pero es que cuanto más intento explicarlo, más me confundo. A miente, ¿vale? A está diciendo que B miente. Y es verdad. Está mintiendo, porque B miente. Y C dice que A miente. Pero eso es mentira. A está diciendo la verdad, porque B está mintiendo. Ese es mi razonamiento. La respuesta correcta es A. A ver, a ver, si quedas como un genio, como un tonto horror. ¡Ey! Enhorabuena, has superado la prueba de sabiduría. ¡Celebramos tu victoria! ¡Está de por suficientemente celebrado! ¡Ve a la siguiente estancia para recibirlo! ¡Ve a la siguiente estancia para recibir la prueba de sabiduría! ¡Ve a la siguiente estancia para recibir la prueba de sabiduría! C también tenía que estar diciendo la verdad. Con lo que el único que cuadra verá A. Bueno, no quiero tocarlo, tío. Seguro que también lo habrías resuelto. Ya, pero... Prefiero que lo hayas hecho tú. ¡Psh! Vale. ¡Rayanemos con fe del tope! Que no está al tope. Había el circulito alrededor. Y si eres un chanzarbo al tope. Ya lo veo. Pero estamos que creo que perder tiempo. ¡Bienvenido a la prueba del valor! Superar las horas desacidas para tener el orbe sagrado. ¡Oh! De acuerdo, templo, no tenemos miedo. Ya puedes echarnos lo que sea. ¡Vamos a por todo! ¿Nosotros juntando valor para enfrentarnos a algo terrible y nos vienen con una cuerdecilla de nado? ¡Que comience la prueba del valor! ¡Acércate! La cuerda se atada a un objeto misterioso que no tardará en caer de las alturas. Pulsaba para coger la cuerda y suéltalo para que el objeto en cuestión descienda rápidamente. Pulsaba de nuevo para detener su caída pero solo cuando esté por debajo de la flecha. Tener objeto cuando no está por encima de la flecha se considera una falta de valor. A parte de nuevo... ¡Ir scored! ¡No! ¡Ay, encima te lo cuentan desde el punto más bajo! ¡Perfecto! Ya estaba esperando a que fuese el punto más alto. Uy, el punto más alto está un poco ahí. Pues bien, puedes pasar a la siguiente fase. Has pasado la segunda fase, acércate de nuevo. Oh, qué bajito. Haz el copio de coraje, pulsa, para coger la cuerda y suéltalo cuando quieras. Vamos a tener la caída. Esto no es muy difícil. Muy bien, puedes pasar a la siguiente fase. Wow, tremenda cuerda. Esa es la última fase de la prueba de valor. Acércate, si te atreves. Hacer copio de coraje. Sí, sí, sí. Ahora era más rápido, ¿verdad? Uh. Oh, bueno, ahí va. Oh, ahora no he contado los pinchos. Bueno, lo he hecho. De todos modos. Pero en lo bueno, superado la prueba de valor. Celebremos su victoria. Eso estuvo muy cerca. ¿De todo? No... Está suficientemente celebrado. Veo a la siguiente estancia el recelero valor. Bueno, gracias por el confeti. Ahora lo da el valor Que se realizó el superar la prueba Vale, tenemos los tres orbes ¿Qué se supone que hacemos con eso? Bien, Mario No conozco a otro héroe más valeroso que tú ¿Qué se supone que hacemos con eso? Bien, Mario Magnífico, has superado las pruebas de la fuerza, sabiduría y el valor Enhorabuena, viajero ¡Has superado las tres pruebas! Así se hace, Mario Lo que me pregunto es ¿Qué hacemos ahora con esos orbes? Más, ¡es—! Si chaco con él... Excelentos superadun все pruebas, sí, sí, sí ¡Me suena que había algo! ¿En algún ligtuar desse modo si quieres volver a la superficie en los del天 a Éterno solo tienes que decírmelo ? Había una isla, que hablaba que necesitábamos tres orbes Pero no recuerdo qué isla es... no recuerdo qué isla es... Ha pasado demasiado tiempo... Creo que esa es la calavera... Vamos a la isla de la calavera... A ver si ahora qué... Que si no le preguntaremos a la idea... Creo que tenemos que volver a isla calavera... No se va por ahí... Esta música trae unos vibes a Breath of the Wild... No se va por ahí... No se va por ahí... No se va por ahí... Si, no se va por ahí... No se va por ahí... Gracias... Más información, ¿cómo estarás h SAPIAL? Nos dijo el capitan Tod que había visitado esta isla hace mucho tiempo. Mola que es una especie de viajeros en el tiempo... Vale, pero esto no es lo que estábamos buscando entonces. Claro... No me dijes nada, capitán... ¿Dónde llevamos los sorbes? ¿Has conseguido encontrar esos ceruchotes? ¡Pero donde usamos los ceruchotes! ¿Suscríbete? ¡No las seis! ¡Hasta elфín! ¡Suscríbete! ¡¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De modo que la Serpentina está donde el Chipchip. Más o menos. ¡Aaah! ¡No puedo manejar esto! ¡Aaah! Ahí van los cervezas. ¡Qué fuerte! ¡Esa torre es enorme! ¿Qué clase de isla es esta? Una torre que se alza en el cielo en medio del Océano Eterno. Tiene que ser la Torre Oceánica. Bueno, un poco encima del Chipchip, pero ahí estaba. La Serpentina Morada trepa enredándose a su alrededor. Mira que esta va a ser más complicada que las otras. Imagino que te habré encontrado esto primero. Sí, luego a ponerse a buscar los orbes. Pero ya los tenemos. ¡Y un atajo también! Fíjate, ¿qué altura? El cuello no me da para mirar tan arriba. Es que vamos a atravesar el cielo. Sube y sube y sigue subiendo. Y la Serpentina Morada también. ¿Qué ganas tengo de subir y ver qué sorpresas nos deparan todas esas plantas? Supongo que a ti con eso de no poder flotar te echa un poco para atrás. Pero tranquilo, seguro que nos lo pasamos bien. Bueno, entonces ¿cómo subimos? Lo primero vamos a abrir el atajo. ¿Qué tanto equipamiento tenemos? ¿Qué tanto equipamiento tenemos? ¿Qué tanto equipamiento tenemos? Nos sería bien comprar martillos. Con lo que hagamos acopio de martillos hoy no haremos demasiado más. No que hayamos hecho mucho, todo se ha dicho, pero... Hagamos acopio de martillos. Aprovechando que tenemos dinero. A ver cuánto nos dura. Sí, a ver cuánto nos dura. Hasta que compremos algún accesorio, ya verás tú. Hablando de accesorios... ¿Vamos bien equipados? Porque ya... Compraste cosas y no... Como no estamos luchando en este capítulo... ¡Ya decía yo! El reloj de oro no estaba equipado. Me sanaba que compraste esto, pero nunca nos lo equipamos. Me pregunto si nos lo dieron en los comentarios. ¡Es posible! ¡Es posible! Oh no, porque casi nadie no puede. ¡Es posible! Vale, compremos... Ostras, que caros que son, por dios. Hacen un monedas ahora, ¿eh? Estas, que caros que son, por dios. Hacen un monedas ahora, ¿eh? Bueno, ya tenemos martillos también para una temporada. Bueno, ya tenemos martillos también para una temporada. Y vosotras más que de sobra. Inn嘛, ya tenemos... Que... Está navegador. Preg stats... Sí... ¿Para qué serán esos tres huecos? ¿Para qué serán la moja gigante? Eso ya sé que no tengo ni idea. No, no, no. No, no. Llegaré. ¡Era una puerta! Bueno, ahora que resulta obvio. Entremos. ¿Qué ganas tengo de llegar arriba del todo? Suponiendo que haya donde llegar. ¡Uuu! Tierra, agua, fuego y hielo. Los cuatro elementos aquí juntitos. ¡Este vas! ¡Aqí apagastados! ¡Para que os salió! Ahora, el camino de gana está ahí. ¡El camino de gana está todos juntos! ¡Para que os salió! ¡Aquí es! ¡Aquí está! ¡Para que os salió! ¡Para que os salió! ¡Para que os salió! ¡Para que os salió! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No. No, 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 no. La carga de la papel elemental de tierra se ha recompuesto. Mira que sonrisa de felicidad tiene ahora. Bueno, yo no veo la sonrisa. Yo tampoco. Hay algún save point, por favor. De verdad que me iría muy bien grabar. No puede ser. No puede ser. ¡Anda! ¿Que hacen esos torceos pegados al muro de la torre? ¿Como pueden sostenerse así? No parece nada que los ate a la pared. Ahora que me fico, parece que los han pegado con cinta adhesiva. Por favor, tiene que dar mucha fuerza de hacer una postura tan indecorosa. Un duelo de mirados entre el papel elemental de hielo y la de fuego. ¿Quién me enteras? Con esos colmillos temidos ya apostaría por el papel elemental de hielo. La de fuego, porque puede hacerla arder. En fin, dejémoslo aquí. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!